Acá los vecinos, bueno, hace una casa muy maleada ya aquí, un pariente de esta señora, esta señora, un sobrino de él le quiso arrebatar este pedazo de este terreno que está aquí, entonces él ahí mañosamente, o sea, ha hecho sus cuestiones ahí, entonces ya tiene rato que están aquí con este litigio, según un litigio, pero la señora nunca le ha firmado nada a esta persona, y esa persona empezó a vender, le vendió a uno, le vendió a otro, y así, los que se han enterado que hay problemas, pues se han, digamos, saben que yo no me meto, pero los que quieren así, como que, pues, quieren meterse, bueno, pues ahí están metiéndose, y el problema, pues no lo compran, pero, y viene el problema, entonces, ya ahorita vinieron, vino, este, ya traían todos sus materiales, para desalojar, para desalojar, entonces vino la fuerza pública, yo no sé, este, como se llama, el, venían, tantos, cuatro personas, de la policía estatal, entonces yo no sé si ellos tengan injerencia, o no sé, y venía la, esta, que o la ejecutora, pero pues, que.